La Correctora Bienvenidas y bienvenidos a La Correctora, este espacio para reflexionar sobre algunos mandatos patriarcales que se reproducen en discursos y declaraciones públicas. Desafortunadamente el arte no está exento de los mandatos patriarcales y de la reproducción de roles y estereotipos de género que producen violencia contra las mujeres. Lo vemos, por ejemplo, en la música. Esta vez vamos a analizar las letras de algunas canciones que hemos cantado con harto sentimiento en fiestas. Hemos bailado. O hemos dedicado a nuestros amores, sin ponernos a reflexionar sobre su significado. Antes que nada, quiero pronunciarme a favor del reggaetón. A muchas de ustedes les extrañará. ¿Cómo La Correctora puede pronunciarse a favor de esa música machista? Me pronuncio a favor de este desinhibido género musical debido a que su extrema visibilización como machista hace que invisibilicemos a los otros géneros musicales que también lo son. Los boleros son machistas. Los corridos son muy machistas. Las rancheras también lo son. Inclusive la cumbia, la salsa, el rock. Y pudiera inclusive llegar a decir que hasta la ópera lo es. Prueba de ello son nuestros siguientes análisis. Vamos a empezar con un clásico de los antros y fiestas de chavos rucos que en lo personal ¡No soporto! Esta oda al patriarcado de 1997 sigue gustando tanto a adultos, que ya no se cuecen al primer hervor, como a jóvenes que la conocen y dicen... ¡Ah, no manches! ¡Qué chida! Escuchémosla. La planta del Grupo Caos sí que es un maldito caos. Estos berridos machistas son un claro ejemplo de masculinidad herida. Culpa de la cultura patriarcal, por supuesto. Por alguna razón el personaje está herido de amor por una mujer y se piensa que la mejor manera de superar el dolor de un rompimiento, en lugar de tomar un tiempo para el duelo y seguir con tu camino, es adherirte a lo más básico del mandato de género, es decir, culparla a ella y agredirla reproduciendo los estereotipos de género. Agredirla sobre todo con la libertad sexual que tanto se nos ha sido negada a las mujeres. Analicemos. Ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta, pero que sea desértica. ¡What the fuck! Para empezar, de acuerdo con la ciencia botánica, este primer enunciado no tiene lógica, si te estás pasando de verde no te secas, tal vez te pudres pero no te secas. Después dice que como la planta se le secó, se conseguirá mejor una planta desértica, conocidas por sus características de no requerir tanta agua como las gramíneas, las leguminosas u otras, es decir, hace énfasis en su propia estupidez y descuido por no haber impedido que una cactácea se le secara. Así si la riego, no, no me preocupo porque va a estar muy bien. Así si la riego, ya no me apuro como la regué contigo. Conformista. El siguiente terrible verso dice, y que solo un jardinero recoge el fruto, no como tú que ya estabas recogida, haciendo alusión a la vida sexual de una mujer y creyendo que eso nos insulta. ¡Mira cómo me entristece tener una vida sexual activa! Es más, no solo activa, reactiva. Eso es un estereotipo, lo que nos insulta es que creas que nos insulta. La canción está llena del agravio que le produce al intérprete la vida sexual activa de una mujer. Le insulta e indigna que lo hayan bateado e inclusive llama ramera a aquella a quien dirige la canción. Hacia fines de la Edad Media, era costumbre en España colgar un ramo en la puerta de las tabernas para indicar que no se trataba de viviendas particulares, sino de lugares donde mujeres ofrecían servicios de trabajo sexual. El vocablo ramera aparece registrado por primera vez en español a finales del siglo XV. Tanto esta como muchas otras canciones se quejan de la libertad sexual femenina, como por ejemplo, Mariposa traicionera popularizada por Maná o Cascos ligeros de Alejandro Fernández. Y sigue y sigue este tema con frases como tus ramitas que se enredan donde quiera y que te digo, no en donde quiera, porque contigo que cantas, ya no. Tanto el creador como todas aquellas que la cantan a todo pulmón, lo más seguro es que sientan herida su frágil masculinidad y entonces aquella mujer que tiene una vida sexual activa es una ramera. En nuestra cultura machista, un hombre que tiene muchas mujeres es un mujeriego, hasta le aplauden su éxito como Don Juan conquistador. Ah, pero una mujer que comparte su sexualidad con más de uno, ya le dicen ramera. No nos sorprende que mentes medievales sigan usando conceptos medievales para referirse a nosotras. Y qué bueno que tocamos este punto de insultos a nuestra libertad sexual. Tanto ramera como la palabra que empieza con pu y acaba con ta son palabras que han sido reapropiadas ya que nos hemos dado cuenta que son utilizadas ante cualquier actitud de libertad, sobre todo sexual. Si se es libre, se es esa palabra. Entonces, seámoslo todas. Que la libertad, compañeras, no pretenda ser coartada con un insulto tan poco inteligente y que conlleva tanto gozo corporal. Vivamos nuestra sexualidad en libertad y responsabilidad y con respeto. Compañeras, seamos libres. Ahora, cada vez que la escuches en alguna fiesta, deja de cantarla. Y si ves que tu crush la canta, aléjate. O explícale lo patriarcal de su contenido y espera su respuesta. En buena onda, no la canten, se ven mal. Y así como esta canción de rock, hay muchos otros géneros que reproducen el machismo a propósito de la popularidad de la serie Luismi, una canción de José Alfredo Jiménez popularizada contemporáneamente por el sol. Pues no, ya no estamos en la época de la esclavitud para ser dueños o dueñas de la de alguien. Afortunadamente existe algo que se llama derechos humanos y un marco jurídico con muchas leyes para impedir no solo el secuestro, esclavitud o trata de cualquier persona, sino de violencia. Si vives esta situación, denuncia. Y algunos dicen, ¡pero es metáfora! Sí, sabemos que muchos de los contenidos de las canciones que escuchamos no tienen la intención de violentar realmente. Sin embargo, esta construcción del amor en donde nos apoderamos de las personas o nos sentimos con el derecho de agredirlas por la razón que sea, no puede seguirse perpetuando. En la vida real, muchos agresores han declarado, la maté porque era mía, la maté porque se fue con otro, y un sinfín de justificaciones inválidas, pero que se reproducen en nuestro alrededor de manera naturalizada. Si no aprendemos a amar diferente, a relacionarnos de manera sana, sin posesión ni violencia, las cosas no van a cambiar. O qué tal la salsa que todos hemos bailado, talento de televisión, que dice, no tiene talento, pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderoso en televisión, tiene un trasero que causa sensación. Objetivizando el cuerpo de las mujeres y sustentando el estereotipo y machismo de que una mujer que triunfa y a la vez tiene ciertas características físicas avaladas por el patriarcado, no tiene talento, sino que ha llegado ahí gracias a su cuerpo. Son pocas las letras que tienen contenido neutro o están llenas de amor romántico o incluyen violencia o nos estereotipan. Sin embargo, lo importante es visibilizar lo que cantamos, lo que repetimos en nuestra cabeza una y otra vez sin ponernos a analizar. Material tendríamos de sobra, pero este análisis musical es solo una pequeña probadita de que el patriarcado está hasta en la música. Por hoy, hasta aquí la dejamos. Hasta la próxima. Este es un material para educar en la igualdad. No pertenece a ningún partido político ni a fines electorales.